y después sube el montonazo para decir así es así el otro año también puede venir el otro año de que en enero en febrero en marzo y en marzo vengo para spring break pero también es tan caro en esos días se pone bueno en cancún y playa del carmen llegan todos los spring break en los estados unidos lo que tiene vacaciones cuando tom fue en esos días se pone buenísimo una discoteca y puro pero también estaba estudiando pero sí sí y ahora que pero y va a ir entonces si quieres salir a tiempo estados unidos no quiere ir a chile argentina yo quisiera estar viajando digamos que alguien me da la oportunidad o se me dieron la oportunidad de ir y me van a estar que unos cinco meses allá tres meses yo quiero ir a australia yo tengo una chucha ahí en la casa que parece cangurón y sale henry llame si quiero ir a conocer nosotros tuvimos la dicha de estar en el barrio y tener la visa lo que todos quieren poder tener la oportunidad de poder entrar y salir por ejemplo a tener un novio allá y tener otras 5 ah esperen enero a territorio norteamericano hoy es que es que el territorio americano no pero es que no es el estilo ni nada sino que oficialmente una embajada de un país cuando entra desde el portón para adentro ya es como considerado como territorio americano de casualidad no nos puede mandar el mensaje en enero diciendo no y es que es obvio para que uno se va a ilusionar con algo cuando han ido personas que tienen niveles de estudio bien buenos pero que estaba mucho relevo la tan ah, imagínense que la dieron a la lidia jajajaja pero porque ya han de decir no me que vayan a la lidia tiene la visa y no va a la tercera edad pero nosotros nunca hay que perder la fe tuvimos fe de que íbamos a viajar algún día o de hacer esto y lo otro y la verdad y se nos dio la oportunidad y dios nos concedió por eso nunca hay que perder la fe para el mundo a ver que toca ahí ya sabemos que no pero si alguno le dicen que sí pues que bueno va como 8 o 10 de esos 8 que van para uno de los que en ese tiempo estaban la Nayeli todavía está en eso armando la jenny creo la gladi la besi la norma la avi lulo chuga también boba pollo la imagínese porque si vamos yo puede hacer cualquier cosa imagínense que a la jenny le dirán si ella no quiere ir y ella novia para nada quiere ver que se va por las manos no dice que hay una siris por si a ahí sí . y ahí sí lo que dijo el chile ahí sí va el hombre se ha ido lejos y ella le saliera la visa y hasta y creemos que es posible y creemos que es capaz a mí si me dieran por favor alíste me dos teléfonos y si pero si fuera yo así imagíneme la fuera andando ilusión me la fueron dando a mí y la palla cama por favor alíste me los teléfonos que ahorita me voy para eeuu y me alistará imagínese qué bonito fuera hasta el hasta grabar a mis reencuentros de 17 años de no verlos hay que usted no es un buen motivo por eso 17 años de no ver a mi mamá y es cierto la vez tiene los papás allá a bebé sí definitivamente de negar de negar porque cuando te dejas a personas así ellos piensan que te puedes quedar allá cambia cambia mucho si ellos son con estatus legal te dicen ok si si hay más posibilidades que si verdad pero si no y una de las preguntas son familiares directos que estén allá como yo tengo toda mi familia allá pero con estatus de tps o ilegales tiene que ser sí pero son familia lejan a mí me iban a recibir como si ya te dijo dijo neto va con el viaje que se quedaron porque vaya a mí cuando yo me iba a ir así por tierra me iba a recibir una persona que es ciudadano ya de mi familia pero no es cercana hija son ya tíos primos todo eso no cuenta no cuenta estamos hablando de hermanos hermanas papás porque ni siquiera son papás ni siquiera son papás en común digo en común sino que el papá por allá la mamá por allá no porque ya convirtió 18 voy si se puede pero complicadísimo ahora tiene que esperar como unos 15 años ni dios te escuche ya no quiero es diferente como dicen ustedes poder ir y regresar a estar ya un proceso de legalización de papeles porque cuando están en ese proceso y te salen papeles tienes que irte obligado para allá si no todo el tiempo que despreciaste dinero queda perdido es que yo sí puedo pues pero no quiero como cinco años si una visa si la una vida es el acepto y me dice en ciudadanía no lo acepto tal vez tal vez ciudadanía así porque como ciudadano puede uno viajar y cuando uno quiere pero residencias y no porque residencias y tenés que vivir allá prácticamente cuando pasó por méxico como inmigrante usted dice va no es lo mismo que ir como inmigrante y ahora te pregunto cuando cuando uno se va porque se va normalmente por situación económica y si gracias a dios estoy bien acá y tengo mi familia acá para que me voy a escribir acá tengo mis amigos tengo mi familia porque me voy a escribir para allá la oportunidad de viajar con toda su familia por eso por eso no va a pedir a todos un solo papeleo para todos un solo papeleo para todos un solo papeleo para todos vamos a hacer usa cuatro cava no es que es cierto hay mucha gente que no está interesada en papeles americanos una visa tal vez pero bueno los que están los que están bien y se sienten bien con una visa se conformarían pero hay mucho que usan la visa como como puente para quedarse allá y eso es lo malo y por eso es que por eso es que es tan difícil sacar la visa porque hay muchos que la utilizan supuestamente como como turista y llegan y se quedan allá yo no voy a decir que no voy a decir que es mi tío porque pues iba a quemarlo porque yo conocí unos amigos hace como unos 15 años atrás creo vaya ellos sacaron la visa uy no les costó casi mucho dice pero lo malo de ellos fue de que nada más se las dieron se fueron y se quedaron igual dije a yo dije no vayan a hacer si acaso a alguien le dicen que si no vaya a cometer ese error de decir porque van a previamente imagínense vamos en grupo lo dan tal vez tal vez